¡El número 700! ¡Albert Pujol! Al bichero que parecía pegar el Pujol con el patazo elevado al otro fondo ¡Y el jardín izquierdo la bola! ¡Oh mi Dios! ¡El número 700! ¡Albert Pujol! ¡Haciendo historia! ¡El primer dominicano de 700 honrones en el día del arribo del primer dominicano a Grandes Ligas! ¡Oh mi Dios! ¡Dominicanos hoy!